El Departamento de Nariño El Masacre de Samaniego es un hecho que clama al cielo, pero desgraciadamente no es el único que ha ocurrido. ¿Cuál es la situación del orden público en el departamento del cual usted es gobernador y cuáles son las posibilidades de reducir esto no a sus justas proporciones, como alguien decía, de acabarlo para siempre porque Nariño merece estar en paz? Sus palabras, señor gobernador. Doctor Fernando Londoño, sí, la realidad es esa. Estamos en unas dificultades muy grandes de alteración del orden público con todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. La masacre en Mahuipayán, los jóvenes que fueron asesinados en Leiva, la masacre de fin de semana en Samaniego. Hoy se tiene también, por información del alcalde de Ricaurte, un nuevo hecho de violencia que atenta contra la comunidad indígena Agua Camaguari. Se dice que tres indígenas fueron asesinados. Se está a la espera de que una comisión integrada por el gobernador de este resguardo pueda confirmar qué fue lo que sucedió. Nuestros campesinos están a nueve horas caminando. Eso es lo que ocurre en nuestras regiones y especialmente como usted lo ha manifestado, el tema del narcotráfico. Nuestros campesinos, nuestros indígenas y nuestros afros están dispuestos a dejar los cultivos de uso ilícito, hacer una sustitución voluntaria, concertada, y creo que ese puede ser un camino importante para encontrar una salida a estas circunstancias que vive nuestro departamento. La otra pregunta es la revisión que ocurrió con los acuerdos de paz. En un inicio con la firma, pues llegó la tranquilidad, pero hace ya aproximadamente un año ha venido nuevamente existiendo brotes de violencia. Estos territorios están hoy ocupados por la guerrilla del ELN, por grupos delincuenciales, por disidencias de la FARC, que se disputan los territorios, las rutas del narcotráfico, y por eso le hemos solicitado al señor presidente, estamos a la espera de la confirmación de la sesión de la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías, que se realizará en Tumaco. También le hemos solicitado al señor presidente un consejo de ministros para mirar qué acciones contundentes y además inversión, que debe existir inversión social en nuestro departamento, porque ya no aguantamos más de lo que está sucediendo. Por un lado la pandemia, doctor Fernando, y por el otro lado el brote nuevamente de las muertes violentas en nuestro departamento. No nos ha mencionado usted, señor gobernador, la situación en la costa, especialmente en las vecindades de Tumaco, que ha sido el sitio más azotado por el narcotráfico, una región donde se han hecho esfuerzos importantes, como por ejemplo el que están haciendo los palmicultores que tienen vastas extensiones de palma. Se lo digo porque ya viene además el Congreso de Palmicultores y esa sería una posibilidad importantísima para cambiar los buenos cultivos, los cultivos productivos sanos por esta plaga del narcotráfico. ¿Qué pasa en Tumaco y sus alrededores y cómo va ese tema de la siembra ilegal de cultivos en esa región? Bueno, en Tumaco igualmente, como todo el departamento, la zona rural con muchas dificultades, el Zanquianga y el Telempi también, pues está inmerso en dos actividades económicas ilegales, el narcotráfico y la invenería ilegal. Esto es otro de los retos que se tienen. También, como usted lo manifestaba, debe existir interés importante en apoyar al tema de los palmicultores y también el tema de la pesca. El puerto de Tumaco funcionó en algún momento, hoy pues no tiene el funcionamiento debido, hay que invertirle en esto. Ese puede ser nuestra salida, tener pues un puerto que sea el mejor sobre el Pacífico colombiano y en eso también tenemos que estar en esta labor, pues solicitando los buenos oficios del gobierno nacional para que nos apoyen en estas iniciativas. Se abre ya un paso importante sobre la vía La Esprilla-Río Mataje, un punto nuevo de frontera con el Ecuador. Tenemos que observar eso, los beneficios económicos que se tienen en Colombia para poder impulsar el tema de transformación de nuestros productos y efectivamente toda la puesta al campo para que nuestros campesinos afroindígenas pues dejen los cultivos ilícitos y podamos buscarle una salida. La más importante para nuestro departamento que es lograr la paz y la tranquilidad. La explotación inmisericordia de los magníficos ríos que desembocan en el Océano Pacífico es otra preocupación señor gobernador, es un regalo del cielo toda esa riqueza de aguas que tiene el departamento de Nariño y que están siendo utilizados por esos mismos bandidos. Es que no solamente es la cocaína que es el desastre, la calamidad, sino también las minas, las minas ilegales, no, la explotación ilegal de los grandes ríos de Nariño. ¿Eso ha parado o eso sigue en marcha, señor gobernador? Eso ha continuado, doctor Fernando, y como usted lo dice claramente, ese es el tema complejo. No se tiene el control de estos territorios, de esta ruta, del río Patía, del río Telenví, que es utilizada para la ruta del narcotráfico y también de la minería ilegal. Uno cuando va a estas regiones mira todo el daño que se está ocasionando al medio ambiente, necesitamos hacer una reglamentación rápida y oportuna para los pequeños mineros, tener esa gran posibilidad de una minería amigable con el medio ambiente y no como hoy está ocurriendo con unas circunstancias que no están cumpliendo con las normas ambientales y están haciendo una devastadora acción, especialmente contra la naturaleza. Y el tema es igual de los cultivos de uso ilícito, por eso tenemos que llegar con programas efectivos de avanzar en esta sustitución que ha planteado las mismas comunidades. La gente está cansada también ya de estar en ese riesgo y ellos han dicho que están dispuestos a apostarle a nuevas oportunidades, especialmente en la legalidad con cultivos y con vías importantes para poder tener competitividad en sus productos. ¿Qué hace falta, señor gobernador? ¿Qué está esperando el departamento? ¿Qué espera usted como su gobernador para que esto ocurra y para que la gente de toda esa región, gente buena, yo conocí Tumaco muy a fondo cuando tenía que trabajar allá como asesor jurídico de una gran empresa tumaqueña y sé lo buena que es la gente, lo espontánea, lo sencilla, lo grata de tratar la gente de Tumaco convertida ahora en lo que está convertido por obra de la maldita cocaína y de la explotación ilegal de los ríos. ¿Qué se está esperando, señor gobernador? ¿Dónde está la solución? ¿Por dónde empezar? Bueno, la solución está planteada primero en un plan que hemos denominado Acuerdos de Raíz donde las comunidades están dispuestas a hacer la erradicación de manera voluntaria y concertada con proyectos productivos importantes y con inversión social en esta región y esto nos permitiría avanzar. Y la otra es la voluntad que existe, la gente está cansada de esta violencia que se ha ensañado con nuestro departamento, un territorio de tranquilidad, un territorio que merece una oportunidad, un territorio que puede tener todas las condiciones para ser productivo, para ser competitivo. Haremos todo nuestro esfuerzo que esté a nuestro alcance, no desfalleceremos un minuto, enfrentaremos todos estos retos que tenemos y ante todo pues que una acción coordinada que tiene que realizarse entre Estado, gobierno departamental, municipales y comunidad, líderes sociales y líderes comunitarios que nos permitan poder ofrecer alternativas y iniciar este camino, que no será fácil, pero si no iniciamos hoy exploraremos siempre pues estas desgracias. Tenemos que recordar que Colombia empieza en Nariño, que esa frontera con el Ecuador es una frontera estratégica, que la vecindad del Océano Pacífico es nada menos que la puerta de salida y de llegada para la región más próspera del mundo y para una de las regiones más pobladas del universo. De manera que en Tumaco está todo, la gran pesca que puede hacerse en Tumaco pues no es tanta como más abajo cuando las corrientes se hacen todavía más frías pero la pesca podría ser un elemento fundamental de desarrollo. La palma de aceite, tantos cultivos, tantas cosas que pueden hacerse por la paz de Colombia un gran proceso de reforestación y de cuidado de los bosques todo un mundo por hacer, gobernador, todo un mundo por crear. Esperemos que eso sea así, que la violencia quede atrás y que esa gente buena, sencilla, maravillosa de todo el departamento de Nariño vuelva a tener lo que necesita, que es paz y sobre todo posibilidades de desarrollo. No olvidemos las palabras del pontífice, el nombre de la paz es desarrollo económico o desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Señor gobernador, John Rojas, sepa que estamos con usted y con toda la gente de su departamento y que nos duele en el alma verlo convertido en un campo de acción de los peores bandidos de la tierra que son los narcotraficantes y los que explotan inmisericordemente nuestros ríos. Muchas gracias, doctor Fernando, por estas palabras y también por todas estas posibilidades que nos brindan de dar a conocer lo que está ocurriendo en nuestra región.